Un hombre que se encontraba trabajando en un autolavado de la colonia Las Fuentes de la ciudad de Zamora fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga con rumbo desconocido a bordo de un automóvil. El hecho de violencia se registró la tarde de ayer miércoles sobre la avenida Virrey de Mendoza, en las instalaciones del negocio denominado Royal Wash, a donde se movilizaron los elementos de la policía municipal quienes resguardaron la zona. Los paramédicos de rescate y salvamento acudieron al sitio y confirmaron el deceso de Carlos Alberto G., mejor conocido como el papero de 31 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Elbergel. El personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para procesar la escena del crimen y recolectar los indicios siendo integrada la carpeta de investigación correspondiente. Durante el trabajo reportil, se supo que la víctima ya había sido herido a balazos la madrugada del pasado 11 del mes de marzo del año 2019 en las asimilaciones de la colonia Elbergel. Asimismo, hace unos meses también fue lesionado con arma blanca en las calles del fraccionamiento Camelinas, informó Párez 113, Luzma Cervantes.